El Catrín tiene muchas cosas que nos entienden otros. ¿Cuál otro público? Aparte del físico, o sea, la personalidad de él me gusta. Él tiene un público de todo un poco de lo que a mí me gusta. Pero lo malo es que él es como un mortero, o sea, una mecha. Que es muy bien celoso. Yo soy muy bien celosa. Somos casi parecidos en algunas cosas. Entonces la cuestión es... Entonces el problema es que no pueden... Yo a él no los cambio por otra persona. Porque a mí, mira, durante yo andaba con él en el principio, no voy a negar, a mí me salieron propuestas. Propuestas de personas que querían una relación contigo, pero yo no le dije nada a nadie. Yo solo dije a quien yo elegí. Es a él, pero como él, mire, él hace sus payos, sus turbia. Lo ama, lo ama. Lo ama. Sí, mire, si no, no estuviera aguantándole todas sus cosas. Porque cuando uno no quiere y uno es orgulloso, uno dice, no, hasta aquí no más. Y lo mando a volar. No vale la pena, lo mando a volar. Yo perdonaría mil veces, si él no quiera. Lo perdonaría todo. No me gusta eso. Esa mujer está actuando. Yo no sé por qué acuda. Realmente, yo sé que a él le falta para el peso. Igual a mí. Que alguna vez a mí me falta para el peso. A veces andamos normales y a veces le falta para el peso. A veces hay un mundo como niño. A veces como viejo amarnado. O sea, de todo. Pero sí lo ama. Eso. Te digo, yo paramos. Nos vamos en el fondo. Y te digo, yo no lo canto a él, pues yo. En el parque no ha habido alguien que a usted le guste, que le dé la mano de atención, físicamente, como baila o algo. No, no hay nadie. Es que mira, él también hizo mutaciones. ¿Cuál es la otra? Si no lo vamos. Y eso no está bien. Bueno, en el día de que yo había tenido el mutación, eso ya había tenido. Aguante la mano, el botón de gente que hay aquí. No me acuerdo con quién, pero como con dos, tres personas. Yo, pues todos los que bailan aquí han visto de que yo me he dado a respetar. Bailamos con los compañeros de baile, pero hasta ahí nomás. Al único que viene al parque, no sabes, ahí va. Al único que yo le hice calentar con él, pero con nadie. Fue atracción fatal. De ir con nadie, no, desde que él no había venido aquí. Mira, en un canal me escribió de que quería venir a bailar conmigo. Yo le dije, vaya, venga, está bueno. Pero bailó primero con la hija y después con la hija, y después con la hija, y ya la tercera vez bailó. Ya no, mamá. No, ya que está guapo. No, yo no, él no me gusta. Él tiene esposa. No, 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 no. Pero está guapo. No, él tiene esposa. Pero está guapo. No, no, no me gusta. No, nadie de aquí, del parque, a nadie. A mí no me gusta. Si cambiara de actitud, si hubiera un rival, hay oportunidad. Es que él no quiere reconocerte, que él no es normal, se juzga. Pero en un suponer. Él tiene un su modo variable. Pero en un suponer, hiciera un cambio de actitud. Bueno, creo que a la gente no la podemos cambiar. No podemos cambiar. Es como a mí, a mí me quedó. Cuál es de eso me ha querido cambiarte de mi forma de manera. Yo soy moviada, alocada. Pero yo sé en qué momento actúo así, en qué momento. Yo soy seria, y hay que han querido cambiar. O sea, yo soy quien jovial, tengo un espíritu social, y han querido hacer que yo sea muy seria. Yo no sé nada. El hecho de que una persona sonría, sea sonriente o sea seria, no denota madurez. Hay personas que son serias y tienen un historial fatal callando. Hay gente que sonriente, puede ser que sean locas en su vida personal o no. O sea, las cosas son relativas. Pero la madurez no es porque te pelas los dientes, ah, estás loca. No, porque a veces la que vos pensas que es loca es la más socava. Y a la vez la que ves calladita es la que más come calladito. Entonces, por otro lado, las cosas son relativas. No podemos buscar a una persona porque sea sonriente o porque sea seria. La madurez no denota eso. Entonces, la cuestión es que yo no lo voy a hacer cambiar. O una de las dos, o lo acepto tal como es, o él modifica ciertas actitudes. Pero que yo le voy a cambiar su manera de ser. ¿Qué consejo le daría a otras mujeres que tienen ese tipo de relación similar a la suya? No, mira, yo porque, ¿cómo se llama? Yo porque lo quiero, pues le he aguantado cosas. Pero yo sé que a veces hay falta de respeto. Yo sé que cuando ya hace falta de respeto, las cosas no funcionan, lo mismo. Pero hay personas, tal vez yo di un consejo antes. Y yo me trago ese consejo porque yo no lo apliqué. Porque tal vez yo antes aconsejaba. Mire, yo no estoy a favor de la violencia doméstica. Pero, ¿qué pasa cuando a mí me toca eso? Por amor, aguanto. Aunque ya eso ya no es permitido, ni por celos. Que un hombre te toca. O sea, si yo hubiera querido denunciar, pues ya estuviera. Pero no, yo no lo hice. Ahora, yo me quedo con el consejo. Yo daba consejos que le acordaran a la autoridad. Es que no estoy de acuerdo con eso. Y que, o sea, yo daba tantos consejos. Pero a la hora, yo no lo apliqué. Entonces, la cuestión es de que, ¿cómo se llama? Si es una relación tóxica, yo siento que quizás es por un punto. O a ver, es mejor terminarla porque si no se va, no va a mejorar la situación, vas a estar sufriendo. O sea, y de puro fallo y solo para que venga otra y te lo quite y se lo lleve. O sea, y vos vas a estar aguantando. O sea, tanto tiempo que aguantas. O sea, no, yo siento de que, de que no, cuando es una relación tóxica es mejor quizás terminarla. Pues si no se va a mejorar, o si ambas partes no van a mejorar, no van a mostrar madurez, es mejor dejarlas poco. Ok, gracias. Además, de parte de los creadores contenidos de Sonzonate, que hemos venido aquí al Parque Libertad para gozar un rato con ustedes. Y esperamos también tenerte a ti, a Catrina y a Sonzonate, el primero idioma. Sí, él dijo que iba a ir el sábado. No, pues, el sábado con el Catrina, allá a Sonzonate. ¿Ahí va a ser el reconcilio? No, no sé. Es que, es que mire, el cambia. Es que ya me aburrí, mire. Yo por eso yo con él hablé no hace mucho. Yo le dije, mira, sabes que si no va a funcionar la situación, mejor ya nos sigamos, le decía. Mejor trabajemos como amigos, vamos a bailar con nosotros cuando contraten en privado o ir a dar felicidad, como el proyecto que él le está realizando. Allá está. Vamos como amigos. Donde la colocha. Vamos a bailar allá en Santa Ana, a personas de esos lugares. Vamos a bailar, pero trabajemos con nosotros como amigos. Y vamos con el combo a un lugar. A un lugar. Si vamos a un lugar privado con el combo y si nos piden a nosotros vamos, pero solo es una relación de... de trabajo, les decía yo. Pero él no quería, pues, porque imagínense ahorita, pues, yo, claro, estaba enojada porque no me había dado para el almuerzo. Sabíamos que a dónde iba a llegar él a almorzar. Y él me dijo que hasta las cuatro y media, o sea, pucha, hasta las cuatro y media voy a almorzar yo. O sea, la irresponsabilidad de que él no me dejó el dinero. Y eso fue todo. Y ahorita, pues, se fue, desapareció, no sé. ¿Este incidente cambia la relación de trabajo con la gira que están haciendo con los coches? Sí, fíjate de que yo, a mí no me cuesta. Yo, por ejemplo, los novios que te fijan, yo no quedo de enemigo. Yo he sido una persona muy madura y yo como que nada ha pasado. Yo por eso él se lo pedí, se lo dije, mira, si no va más esta relación, mejor quedemos como amigos y trabajando como amigos. Ya como amigos me va a valer 20, que él se va a revocar con cualquiera que quiera, o con lo que haga, lo que él quiera, que se la tope quien quiera. Cuando sea amigo, como amigos me hagan hecho, honga. Porque toda la gira, entonces, normal, la gira de trabajo. ¡Es cierto! Y yo le digo, mira, seamos amigos, para el que lo revuelquen, ya no lo que quieran. Pero no amigos con derechos, ¿verdad? Amigos con derechos. Yo no soy de esas mujeres que acepto eso. Yo esto que ya sería rebajarme demasiado, sabiendo el valor que yo tengo, pues, porque para mí, ¿por qué crees? Mira, varias veces me han querido humillar, me han querido sentirme mal. ¿Por qué crees que ellos no lo logran? Porque yo sé que, como garantía, tengo el hecho de que a él le costé bastante tiempo. Y no me la pico, ¿por qué tampoco? Porque, mira, yo no he sido ni una persona tan poco tranquila, pero tampoco he sido así tan desenfrenada. Bueno, pues, que algunas cosas vos como pareja las querés realizar, pero es tu vida personal. Ahora bien, ¿cómo se llama? La agenda de trabajo siempre continúa igual, aparte de... Mira, yo no sé cómo va a hablar en las cosas, porque después de todo esto va a estar enojado, porque a él no le gusta que yo hable con las personas. La cuestión que yo siempre se lo dije, yo se lo decía, si terminamos, trabajamos solo como amigos. Y hasta ahí nomás, ella no pare de sufrir yo, pare de sufrir él. Porque él, pero él no varía, dice que andemos, después dice que no, me hace esto, me hace loco. Yo no le entiendo, esa es su variedad de personalidad, que de repente una cosa cambia de pensamiento. O sea, no le entiendo yo. Y a mí me pone inestable, porque a mí me sale en trabajo, pero como hay un proyecto que realizar entre ellos, no lo tomo, porque me va a abarcar todo el día, todo el tiempo. Entonces, y no es que yo se haga ganas, porque siempre he trabajado. Y él que racionó como ha sido mi pareja, no solo de baile, no que mi pareja de sentimental, él me ha dado mi dinero, pues, yo no le exijo grandes cosas, no soy una mujer que es abusiva.